Para resolver este ejercicio, el texto me propone un gráfico, pero yo voy a usar este otro en su lugar. Entonces tengo un cono recto que va a ser circunscrito a una esfera. El cono está aquí en color negro y la esfera en color verde. Ahora, lo que aquí tenemos esencialmente es un corte transversal. El nombre cono recto circular se refiere a que la base es una circunferencia y recto se refiere a que la altura acá pasa justo por la mitad de la base. Entonces, me dice que la esfera tiene un radio conocido, pero no me dice cuál es ese radio, así que yo voy a asumir que ese radio es, digamos, R mayúscula. Y voy a suponer que R es conocido, R mayúscula es conocido. Ahora me dice encontrar la razón de la altura y el radio de la base del cono de volumen mínimo. Entonces, adicionalmente voy a necesitar acá la altura del cono, digamos que sea eso, y el radio, entonces la altura que se llame H. Y acá el radio lo voy a llamar R minúscula. Bien, entonces, para resolver este ejercicio hacemos lo siguiente. Sabemos que el volumen de un cono es un tercio pi por radio al cuadrado por altura. Es decir, la tercera parte es lo que sería un volumen de un cilindro del mismo radio y de la misma altura. Y pues bueno, entonces, lo que quiero es optimizar esto, pero tenemos el mismo problema de siempre. Hay una o dos variables. Así que vamos a eliminar una de ellas para poder utilizar el criterio de la segunda derivada. Para eso, hay muchas formas de proceder, pero yo sugiero lo siguiente. Vamos a llamar alfa a este ángulo de acá. Y pues, si se fijan acá, la relación entre alfa, H y R, H y R siendo lo que me preocupa, es que la tangente de alfa es R sobre H. Porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Y los catetos son H y R, y pues en este momento no me interesa la hipotenusa. Sin embargo, esta ecuación me trae un problema, y es que tiene una variable extra que no la he determinado. Así que voy a necesitar una ecuación más para poder hacer desaparecer alfa y solo quedarme con R y H. Y pues voy a trabajar nuevamente con la tangente de alfa. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a usar una propiedad bien conocida de las circunferencias que dice que, si tenemos una recta tangente a una circunferencia como esta, el radio que pasa por el punto de tangencia forma 90 grados con la recta tangente. O sea, esta línea punteada verde, el radio, forma 90 grados con la línea negra que tengo acá, que es el lado, uno de los, bueno, una de las generatrices del cono. Y pues aquí tengo otro triángulo rectángulo pequeño. Y pues de ahí puedo obtener una nueva relación para la tangente de alfa. Va a ser cateto opuesto es R y el cateto adyacente es esto de acá, que lo voy a llamar X. Entonces voy a tener cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, escribamos todo eso de manera formal. Entonces, observamos que, una vez más, la tangente de alfa es cateto opuesto en este triángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y pues, una vez más, tengo una tercera variable aquí que es inútil, solo me ha servido para hacer esta relación. Así que necesito otra de estas, otra de estas tangentes, ¿no? Para eso voy a despejar esta X. Así que, por otro lado, resulta que X lo podemos obtener con el teorema de Pitágoras. En este caso, mi hipotenusa, que es acá, la voy a anotar en color negro. Esto de acá. Si toda esta línea punteada vale H, que es la altura del cono, y esto resulta ser el radio, pues este pedazo de acá es H menos el radio de la esfera. Y pues, de esa manera tengo la hipotenusa y uno de los catetos. Puedo despejar el otro cateto. De hecho, es la raíz cuadrada de la hipotenusa H menos R al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y eso es lo que me dice Pitágoras. Y pues bien, ahora con eso, yo puedo utilizar esta otra relación y hacer desaparecer alfa. Entonces, adicionalmente, sobre esto, resulta que la tangente de alfa, que habíamos deducido que es R sobre X en este rectángulo pequeño, pues yo lo puedo escribir como R sobre esto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si yo llamo a esto ecuación 1 y a esto ecuación 2, esto solo ha sido auxiliar, pues de 1 y 2, tenemos que R sobre H es igual a la tangente, pero la tangente es esto de acá, R mayúscula sobre esa raíz. Bien, si se fijan aquí hay otra tercera variable, ¿no? Una vez más, pero no nos olvidemos que el enunciado me dice que el radio de la esfera es conocido, así que R para nosotros es conocido. De esa manera, aquí podemos despejar o R o H. Entonces, para despejar, hagamos lo siguiente. Voy a deshacerme de la raíz y voy a elevar ambos lados al cuadrado. Entonces, aquí tengo R cuadrado sobre H al cuadrado es igual a R mayúscula al cuadrado sobre, y aquí desaparece la raíz, H menos R al cuadrado, menos R al cuadrado. Bien, o despejo R o despejo H, para reemplazar aquí en la fórmula del volumen de un cono. Y pues, obviamente, yo creo que me conviene despejar R al cuadrado, porque es directo, simplemente agarro esta H cuadrado y la traigo a multiplicar aquí. Si yo quisiera despejar H, no me olvidaré que aquí hay H y aquí hay H, así que voy a tener que hacer muchas más operaciones. Entonces, despejaré simplemente R al cuadrado. Y pues de ahí, resulta que R al cuadrado es R mayúscula al cuadrado por H cuadrado sobre, H menos R al cuadrado, menos R al cuadrado. Bien, voy a llamar a la fórmula del volumen del cilindro, ah, perdón, del cono, asterisco. Y a esta otra que acabo de obtener, doble asterisco. Y si reemplazo, doble asterisco en asterisco, reemplazando, doble asterisco en asterisco, tenemos finalmente que el volumen del cono, que ahora va a estar en términos de H, es igual a, entonces tenemos, lo escribiré como pi tercios, esto de acá, R al cuadrado por H. Pi tercios R al cuadrado por H. Y pues lo que va a haber aquí, aquí hay un cuadrado, ¿no? Lo que va a haber aquí es una H más, que con este cuadrado se va a volver cubo. Y listo, tenemos una función que podemos derivar, así que vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada, porque estamos buscando el volumen mínimo. Así que, como de costumbre, empezamos calculando la primera derivada. No hay que olvidar, estamos derivando con respecto a H, entonces tengo B' de H, pi tercios es una constante, y pues R también es aquí. Tengo una división, entonces voy a aplicar la regla de la división, la derivada de la primera, baja el 3, le resto 1 al exponente, esto es 3, la derivada de la primera por la segunda, menos la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, ahora cuando derive esto, baja el 2, le resto 1 al exponente, y todavía hay que derivar el interior, pero bueno, la derivada de H es 1, así que eso ya no lo voy a anotar. Y acá la derivada de menos R al cuadrado es más 0, y de ahí tengo, entonces la derivada de la primera por la segunda, menos la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, de hecho no necesito estos paréntesis, sobre el cuadrado de la segunda. Entonces tengo H, menos R al cuadrado, menos R al cuadrado, todo nuevamente al cuadrado. Y pues como voy a tener que derivar nuevamente esto, trataré de simplificarlo lo más que pueda, por ejemplo, lo puedo reescribir como, el pi tercios lo voy a dejar como está, desarrollaré esto de acá, voy a tener 3R al cuadrado, H al cuadrado, por H al cuadrado, menos 2R por H, más R al cuadrado, que con este menos R al cuadrado desaparece. Entonces tengo así. Y aquí voy a tener menos 2, y empezaré a distribuir, R al cuadrado por H, a la cuarta. Y otra vez, menos, menos con menos da más, 2R al cubo, por H al cubo, más 2R al cubo, por H al cubo. Y esto lo voy a dejar así. Aunque también vale la pena que lo desarrolle de una vez, esto es, H al cuadrado, menos 2R por H, más R al cuadrado, que con este R al cuadrado desaparece, y tengo así. Simplifico todavía un poco más, más el pi tercio, el pi tercio se lo dejo. Acá distribuyendo, voy a tener 3R al cuadrado, H a la cuarta, menos 6R al cubo, por H al cubo, menos 2R al cuadrado, H a la cuarta, más 2R al cubo, H al cubo. Sobre esto. Un poco más de simplificación, y tenemos que B' es igual a pi tercios. Esto, con esto, sale R al cuadrado, H a la cuarta, y esto, con esto, es menos 4R al cubo, H al cubo. Todo dividido entre, esto de acá. Y pues evidentemente, va a ser mucho más fácil, derivar esto. No solo eso, sino que recordemos, que como segundo paso del criterio, tenemos que resolver, la ecuación, la primera derivada, igual a 0. Y pues, es mucho más fácil, resolver esto, que lo que originalmente teníamos. Así que es otra ventaja, de haber simplificado. Entonces, como una recomendación, siempre simplificar. Y en ese espíritu, voy a tratar de simplificar esto más, todavía en la ecuación, de que tengo acá. Por ejemplo, este 3, lo puedo traer a multiplicar al 0, y va a desaparecer. Esta pi, lo puedo traer a dividir al 0, va a desaparecer. Y todo este común denominador, lo traigo acá, multiplica al 0, y desaparece. De esa manera, me queda que, r cuadrado, por h a la cuarta, menos 4r al cubo, h al cubo, pues es igual a 0. Y si factorizamos de ahí, r al cuadrado, h al cubo, aquí me queda, h, menos 4r. Y tengo de aquí, dos posibilidades. Primera opción, h, debería ser 0. No, no, no se olviden, r es una constante, no hay que despejar. h podría ser 0, o h, podría ser igual a 4r. Y evidentemente, voy a descartar esto, porque no podría ser, que el cono tenga altura 0. Y pues bueno, de ahí solo tengo esta posibilidad. Ahora, ¿cómo sé, si el volumen aquí, es máximo o mínimo? Voy a utilizar la segunda derivada. Tomo la primera derivada, que la voy a copiar, a otra ventaja de haber simplificado. Como les decía, es que esto va a ser mucho más fácil de calcular. Y pues quiero derivar de nuevo esto. Entonces tengo que b2' dh es pi tercios. Y aquí tengo una división. Entonces es la derivada de la primera. Va a ser, r4, r cuadrado, h al cubo, baja el 4, le resto 1 al exponente, menos, 12, r al cubo, h cuadrado, baja este 3, por 4, 12, y le resto 1 al exponente. Entonces tengo ahí la derivada de la primera, en la división, voy a tener más acá, la derivada de la primera, por la segunda, menos, la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. Ya saben cómo derivar esto. Baja el 2, le resto 1 al exponente, uff, me faltó espacio. Ya estaba derivando esto, baja el 2, le resto 1 al exponente, me queda 1, y ahora hay que derivar el interior, el interior es 2h, menos 2r. todo dividido entre, el cuadrado de la segunda. Y aquí voy a tener, h al cuadrado, menos 2rh, a la cuarta. Y pues bueno, lo que tengo que hacer es verificar, qué ocurre, cuando h es igual a 4r. Entonces, la segunda derivada, de 4r, es, entonces tengo pi tercios, noten que este pi tercios, no me afecta en nada, al signo de la derivada, de la segunda derivada, así que no interesa en realidad. Acá voy a tener, 4r al cuadrado por h al cubo, es decir, esto al cubo, de una vez lo desarrollaré, 4 por 4, 16, por 4, 64, r al cubo, menos 12r al cubo, por h al cuadrado, es decir, 16r al cuadrado, cierro este paréntesis, aquí tengo h al cuadrado, otra vez es 16r al cuadrado, menos 2r por h, puedo multiplicar esto directamente, me sale, menos 8r al cuadrado, si, una vez más, 2r, 2 por 4, 8, y r por r, r al cuadrado, y todo esto está al cuadrado, menos, aquí voy a tener r al cuadrado, y otra vez, bueno, esta vez h a la cuarta, 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256, r a la cuarta, como me ha faltado espacio, voy a continuar por acá, menos, 4, continúo así, aquí tengo la división, voy a poner aquí sus puntos suspensivos, y continúo por acá, entonces tengo, esto es esto de acá, menos 4, r al cubo, por h al cubo, 4 por 4, 16, 64, r al cubo, por 2, por h cuadrado, que es 16r cuadrado, y otra vez, menos 2 por r por h, es menos 8r cuadrado, aquí tengo 2 por h, que va a ser 8r, y menos 2r, y menos 2r, ahí termina, el numerador, y el denominador es, h cuadrado, menos 2r, h a la cuarta, ¿por qué no estoy reemplazando h acá? porque esto, es igual que esto, esto va a salir positivo, así que no me afecta en nada, al signo de la segunda derivada, lo único que me va a interesar, es cuánto sale el numerador, ahora que si quieren, lo pueden desarrollar, pero lo voy a dejar así, entonces, pues bien, haciendo algunas simplificaciones, esto va a ser, 4 por 64, es 256r a la quinta, menos 12 por 16, es 192r a la quinta, acá voy a tener 16r al cuadrado, menos 8r al cuadrado, es 8r al cuadrado, todo esto al cuadrado, de una vez lo calcularé, esto es 64r a la cuarta, menos, acá voy a tener, 256 por r a la sexta, menos, me faltó un paréntesis acá, menos 256, mentira, si, 64 por 4, es 256r a la sexta, y pues todo lo demás, y todo lo demás, ya no lo voy a tocar, esto lo voy a copiar tal como está, todo sobre el común denominador, ahora, porque no he desarrollado todo lo demás, porque como se darán cuenta aquí, todo esto sale, cero, y esto, perdón, esto está multiplicando a todo esto, así que todo esto va a desaparecer, y solo me va a quedar esto de acá, y si se fijan, de esta manera, bueno, no necesito calcular, pero de todas maneras lo voy a calcular, 256 menos 192, sale 448, por 64, va a salir 28, 6, 7, 2, y con este, r a la quinta, y r a la cuarta, r a la 9, menos 0, sobre todo esto, me ha comido el pi tercios, así, perdón por estas cositas, que se me van olvidando, pero bueno, son ejercicios con mucha álgebra, aunque se pueden hacer simplificaciones acá, pero en fin, positivo, positivo, y el numerador también es positivo, todo esto sale positivo, no me interesa literalmente cuánto sale, y eso me dice que, como quería, hay un mínimo local, así que pues, para que el volumen sea mínimo, h tiene que valer 4r, y lo que me pide el ejercicio, esto lo voy a borrar, y pues lo que me pide el ejercicio, es la relación entre la altura, y el radio, cuando el volumen es mínimo, así que adicionalmente de acá, voy a calcular el radio, y, r minúscula no, el radio lo teníamos acá, al cuadrado, entonces voy a copiar esta fórmula, y tenemos, voy a calcular, h al cuadrado es 16, r al cuadrado, por este r al cuadrado es 16, r a la cuarta, sobre, ahora aquí, 4r, menos r es 3r, al cuadrado, 9r, menos r es 8r cuadrado, y si simplifico eso, esto es r cuadrado, voy a tener que esto es 8r cuadrado, y pues de ahí, perdón, es 2r cuadrado, y de ahí, yo puedo despejar, que r, es igual a la raíz de 2, por r, listo, así que, ¿cuál es la relación entre h y r? por lo tanto, la relación entre el radio, y la altura, del cono, de volumen mínimo, es, y pues tenemos, lo voy a calcular como, h sobre r, o si quieren, r sobre h, esa es la razón, ¿no? la relación, h sobre r, por ejemplo, entonces tenemos, 4r, es el numerador, h, y el denominador, r minúscula, es raíz de 2r, y pues, voy a simplificar esto, fíjense lo interesante, de este ejercicio, me dice que r, es conocido, pero no me ha dado el valor, ¿por qué? porque no lo necesitaba, se va a simplificar acá, y lo voy a racionalizar, ¿sí? para que no haya raíz, en el denominador, así que tenemos, que esto es, esto con esto, va a quedar 2, con este 4, queda 2, y tengo raíz de 2, y esa es la relación.